Volvemos a hablar de otro caso que realmente nos impacta mucho y es este intento de secuestro en Lanús a un chiquito que iba de la mano de su mamá, ¿no? Y que casi impunemente bajan y se lo arrancan de los brazos. Seguimos en vivo en el lugar con este tema donde ocurrió todo y donde además quedó claramente grabado, que es lo que impresiona mucho más, Germán. Y ahora que hay un poco más de claridad, porque está amaneciendo, se puede ver mejor el lugar donde pasó toda esta situación que ustedes ven en el video, ¿no? La calle de la esquina es Granaderos, esta es Acevedo. La mujer cruza en este lugar y cuando llega a esta vereda, entre estos dos postes, es donde pasa todo, ¿no? Donde para este vehículo donde se bajan los dos delincuentes y el otro la amenaza desde el auto con un arma larga, ¿no? La mujer se tira arriba del chiquito justo en esta vereda y los delincuentes no se lo pueden llevar. Todo pasa en este lugar, acá en Monte Chingolo, en el límite entre Lanús y Lomas de Zamora, que es el límite dividido por la calle que ustedes ven ahí atrás. Y las cámaras de seguridad grabaron toda esta situación y nosotros hablamos con un vecino, con Sergio, que nos contó cómo fue esta situación, nos relató lo que pudo hablar también con la mujer, ¿no? Ella le dijo que venía de la peluquería de hacer unas compras y cuando se encuentra con esta situación, con los delincuentes cara a cara, lo que le dicen los delincuentes es, dame al nene. El que se baja uno de atrás, si se llega a ver, es menor, es un chico que tendrá 12, 13 años nomás, un adulto, y adelante el acompañante saca un arma que realmente impresiona, de hecho con la cámara que se lleva a la distancia, se ve que es un arma grande. Y le quisieron llevar al chico, lo textual fue eso, dame al nene, dame al nene. Es una secuencia que no habías visto vos, ¿no? En esta zona, o sea, te llamó mucho la atención, me imagino. No, siempre se comenta que hay secuestro, qué sé yo, cuidado con la camioneta, qué sé yo, pero empezamos realmente a ver y esto está pasando y da miedo, da miedo salir a la calle, no podés salir a esto, fue a las 8 de la noche, 7, no me acuerdo ahora, pero no se puede vivir más así. ¿La mujer te llegó a comentar de dónde venía, hacia dónde iba? Sí, vive acá a la vuelta, a 120 metros, venía de la peluquería, justo venía con el hijo, me dice, no soy, salís nunca a esta hora, me dice, justo, bueno, se me hizo tarde, pero ya la calle está complicada. ¿Qué se llega a ver después de los delincuentes, qué hacen, hacia dónde van? No, realmente la camioneta se va agarrando porque no pueden, o sea, llevarse al nene y se van, no se ve más nada, se ve que se van por esta calle derechito.